¿Qué es la escuelas de gobierno? Es importante cubrir cargos en los futuros gobiernos y creemos que a 3 días del Día del Trabajador era importante este centro que llevara el nombre de quizás el secretario general de la CGT que más ha representado a los trabajadores de nuestro país que fue José Ignacio Rucci. Por eso creemos que este centro de capacitación social, político y sindical va a servir para capacitar a los futuros concejales, consejeros escolares y directores del próximo gobierno municipal de San Miguel que creemos que como el presidente va a ser Sergio Massa, seguramente algún compañero del espacio del Frente Renovador será el futuro intendente de San Miguel. Contame, estamos acompañados de gente que nos visita también justamente por este día tan particular. Seguro, nos acompaña la compañera diputada Claudia Rucci y el compañero concejal Aníbal Rucci que por supuesto vienen además a poner una placa que va para la inauguración de este centro de estudios y bueno, a trabajar y a respaldarnos de alguna manera en este emprendimiento que no va a ser sencillo porque hoy más que nunca necesitamos que a las nuevas generaciones y a las generaciones más viejitas que también vamos a apuntar, la tengamos que capacitar en las nuevas tecnologías y por eso hemos abierto una sala de computación para enseñarles a los mayores, adultos que a veces tienen dificultad para poder manejarse con las redes sociales y con todo lo que hacen a las nuevas tecnologías y para los jóvenes también capacitarlos en lo que es la parte de computación, salud y todo lo que va a poder llevar adelante este centro. Sí, Sergio Massa dice, para gobernar hay que aprender y de eso se trata. Tenemos ejemplos de lo que significa cometer errores y retroceder y volver a empezar y decir me equivoqué y cuando un gobierno se equivoca llega al poder y se equivoca porque cree que es una pasantía que uno viene a ver cómo es los que la pasan muy mal siempre son los que menos tienen. Eso está pasando ahora, ¿no? Sí, sí, a eso me refiero. Por eso creo que cuando uno tiene ambición de llegar al poder ejecutivo como presidente, como gobernador, como concejal, como intendente lo que tiene que hacer es prepararse, estudiar, prepararse, formar gente, formar equipos de trabajo, llegar con un plan de trabajo y que nada nos sorprenda en el camino. Yo te puedo hablar solo de Ituzaingó. En Ituzaingó hemos llegado a un acuerdo que va a haber lista única entre los cuatro concejales, creo que los más sanos, porque te permite siempre empezar a trabajar mucho antes, porque si vamos, las PASO siempre te consumen muchísimo tiempo que no te permite llevar las propuestas necesarias a la gente. O sea, en el caso de Ituzaingó, por ahora, por lo menos, el compromiso que hemos tomado los cuatro concejales es ir en una lista única. Es verdad. Y bueno, creemos que hay que rearmar esto, volver a trabajar en un proyecto donde haya participación y donde lleguen los mejores candidatos y los mejores candidatos seguramente van a permitir seguir rearmando para el 19, que es el año donde cambia el gobierno. Es decir, esto es una elección intermedia que si bien permite generar posibilidades para el 19, bueno, hay que trabajar y esto es lo que estamos, trabajando. Gracias.